yorino chubito jugando hola a todos hoy un vídeo de yorino chubito vamos a jugar en el restaurant de boh esponja creo vamos a ayudar a hacer hamburguesas no sé vamos a servir comidita y no leíamos las instrucciones para variar este gamer click para abrir level 1 y la manita voy a hacer nunca ingresos tengo que hacer cuantos que lo ingresos y vos como se muevo menú que están haciendo porque están en rojo a esto se pasa por no leer porque es una mancha negra en la pantalla hay eliminó la ventana lo tengo que sentar juntos yo tengo que hacer con él lo dejo ahí si todos van a comer vamos sirvele ah ya tengo que hacerle click lo siento lo siento y le hago click y desaparece estoy confundida con el juego le dice click no bob se me quedo pegado que onda como se mueve bob como hago para que se mueva bob? voy a atar a la basura gino ya se fue el que era una la hernita vale la hernita bob voy a atar a la mesa a la mesa ahí ya eso lo dejo ahí y que quiere él una taza de té voy por la taza de té hago click en la mesa y le hago click ahí y ahí está, ahí está, ahí está lo senté está el dinero supongo que ya ahí recibí el dinero lo siento, quiere sopa voy por la sopa, le hago click a la mesa y le hago click a él él quiere una de estas cosas hago click a esa le hago click a él a la mesa y le hago click a él dinero lo siento ahí está, ahí hay caché la técnica por no leer las instrucciones para ver vamos a tener varias cosas servidas por si acaso una sopa la mancha negra en el computador por el juego click a patricio click en la mesa arenita dinero siento la otra arenita siento el otro patricio achu mesa arenita sopa sopa mesa patricio ahí está siento patricio siento sopa siento la arenita sopa mesa patricio ¿qué quiere él? un vino vino mesa calamardo calamardo ba té mesa arenita creo que ya entendieron de qué se trata de juego, ¿cierto? ajá sin como que no, siéntate ¿qué quieres? ¿qué quieres? explosión al tiro cosas de sopa o algo que sea arroz mesa el señor asiento, asiento vengan todos a comer aquí que yo hago todo al parecer al parecer al parecer hago todo no tengo más ayudante no tengo más ayudante ah, sí quiere sirve, sí, sirve señor ¿qué pasó? perdí había tiempo ahí tenía que ganar se ganaba el juego endemoniado ¿qué demonios? se ganaba yo creía que era de entretención todos los juegos tienen que ser de entretención o sea, tienen que ganar ¿qué demonios? voy a dejar el link acá abajo la verdad seguiremos jugando papas algo y dejaré a Bob Esponja con su restaurante aquí voy a hacer a los mocos en este momento muchas gracias por ver y nos vemos en otro video de Jolino 8bit recuerda que el link va a estar abajo si quieres ver otros juegos mucho más entretenidos como los papas están en la lista de reproducciones adiós creo que los jugué todos los papas y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este videín y suscribirte al canal además no te olvides de las otras redes sociales como Facebook y Twitter